Tras conocerse la terrible noticia, el gremio de taxistas de Valledupar bloquearon durante la mañana el domingo y este lunes los puntos de acceso a la ciudad. Es importante resaltar que mientras se realizaba dicho bloqueo, otro taxista fue herido con arma blanca en medio de un hurto. Las conclusiones que se llegaron a raíz de este paro por la muerte trágica de un compañero en un atraco, fue que el alcalde saca, va a sacar una restricción de las motocicletas en materia de movilidad, de circulación, viernes, sábado y domingo para que no se sigan presentando estos actos delictivos. Le queremos decirle que no tenemos nada en contra de la motocicleta, sino que debido a ellas se están presentando muchos actos de inseguridad dentro de la ciudad como pique, como tomar la motocicleta con medidas de alcohol para salir ellos a hacer sus actos que no deben hacerlo, creando un caos en la ciudad. La restricción de la movilidad de motocicletas entre viernes, sábado y domingo. Y también llegamos a la conclusión de crear, la Policía Nacional va a crear un escuadrón de anti-atraco para darle más tranquilidad a la ciudadanía de Vallenata. Bueno, alrededor de esta muerte se han tejido muchas hipótesis, ya las autoridades son la voz oficial para ellos poder dictaminar cualquier situación o cualquier evento que se haya presentado detrás de este homicidio. Esta noche en el acompañamiento de la entrega del cuerpo del compañero, mientras que nosotros le hacíamos dicho acompañamiento, se presentaron y se registraron tres actos de atraco más con miembros del gremio de taxistas, sí, porque no podíamos todos estar haciendo el acompañamiento, algunos tenían que también estar ejerciendo sus labores para poder llevar el sustento a su casa y lamentablemente hubieron tres atracos donde los despojaron de su portenencia y uno ha sido herido que en estos momentos se encuentra en recuperación en una clínica de la ciudad. Este hecho sucedió en la carrera cuarta entre calles 14 y calles 16, más exactamente allí detrás de la alcaldía municipal. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.